El próximo 1 de abril vence el plazo para realizar la renovación de la matrícula mercantil. Es por esto que los empresarios de Barranca Bermeja y los municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio han cumplido con la obligación legal de realizar la actualización de sus registros, evidenciándose un crecimiento del 6% respecto al mismo periodo del año anterior. Encontramos en la recta final de la temporada de renovación de la matrícula mercantil de este año 2024. Recuerden que vamos hasta el 1 de abril y desde la Cámara de Comercio hemos dispuesto nuestras oficinas, nuestras sedes físicas, nuestros canales virtuales y nuestro grupo de promotores para que ningún negocio se quede sin renovar. Estamos invitando muy especialmente a todos los comerciantes y empresarios para que puedan hacer este trámite dentro del tiempo de ley. También tenemos horarios de atención previstos para los días santos, los días martes 26 y miércoles 27 de marzo, a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde para quienes quieran hacer este trámite de renovación de manera presencial. La respuesta de los empresarios a este llamado de la Cámara de Comercio ha sido positivo, lo cual ratifica la confianza que los empresarios de la región tienen con esta entidad. Recuerden que la renovación de la matrícula mercantil es la garantía jurídica de sus negocios. Protegen sus nombres comerciales y además les dan las posibilidades de participar en diversos programas del Gobierno Nacional y acceder a los beneficios y participar en las actividades que la Cámara de Comercio de Arranca Bermeja tiene y realiza durante el año para todos los comerciantes y empresarios que tienen su matrícula renovada. Recuerden que la legalidad hace crecer un país y también fortalece nuestro tejido empresarial. De esta manera la Cámara de Comercio recuerda la invitación para realizar la renovación antes del primero de abril y continuar así disfrutando de los beneficios de la formalidad. Cámara de Comercio